Verano científico, así se le denomina al conjunto de talleres que brindará la Escuela de Física de la UCR a través de su trabajo comunal universitario enseñando ciencia basado en observación y experimentación. El objetivo de esta propuesta es que los jóvenes tengan un acercamiento a la ciencia y entiendan más sobre esta área. Esta actividad la hemos denominado Verano Científico, se encuentra dirigida a jóvenes de 11 a 14 años de edad. Uno de sus objetivos es que ellos aprendan qué es ciencia, cuáles son los conceptos científicos que nosotros manejamos y además de eso sepan cómo se desarrolla un científico en la vida real. Pero, ¿de qué manera se puede inscribir y cuáles son los requisitos para formar parte de estos talleres? ¿Cómo inscribirse? Bueno, hemos hecho un formulario que está en línea. Ellos simplemente tienen que llenarlo, ojalá con su padre de familia o tutor encargado, que les ayude a llenar toda la información. Y uno de los requisitos que solicitamos es que ellos tengan que realizar un ensayo de mínimo 100 palabras. Ensayo relacionado con lo que ellos esperan de los talleres, qué piensan ellos que es ciencia, qué piensan ellos que hace un científico. Este TCU se enfoca en promover el conocimiento de la física y la ciencia mediante estrategias de enseñanza. En el TCU nos hemos enfocado en varias ramas, lo hemos dividido en lo que consiste en algo que hemos llamado física educacional y ahí lo que proponemos son estrategias didácticas, innovadoras, en lo que corresponde a la enseñanza de las ciencias. Ahí tenemos diferentes actividades que hemos elaborado durante este tiempo que tenemos el TCU, que son aproximadamente dos años, dos años y medio. Y otra rama en la cual trabajamos bastante es en lo que corresponde a variables de impacto que afectan San Pedro. Los talleres se llevarán a cabo en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Costa Rica, ubicada en la Ciudad de la Investigación, en el mes de enero, los días jueves y viernes. Si usted desea inscribirse debe ingresar al link que aparece en la pantalla antes del próximo 15 de diciembre. Los elegidos se darán a conocer el 20 de diciembre. No, sí, bueno.